Hoy el presidente López Obrador dijo que está analizando con su familia si después del verano se va ya a vivir a Palacio Nacional. Se construyó aquí un departamento desde el tiempo del gobierno de Felipe Calderón y me he quedado a dormir en estos días y es posible que me traslade a vivir, pero esto no es una decisión personal, tiene que ser un acuerdo familiar y en eso andamos. Imagen Televisión